Hola banda youtubera que tal como han estado sean bienvenidos a una cápsula mas de Comic Clan TV en esta ocasión hablando sobre cine y pues resulta que nos lanzamos a la premiere de la película Jumanji 2017 obviamente su nueva versión ya que fuimos invitados por Jorge Baez una amable invitación hola Jorge que tal como estas y Alfonso platicanos que venda con Jumanji porque hay un dato importante mucho se dijo quiero hacer un reboot o un remake y no resulta que esta versión de Jumanji es una secuela de la original del 95 donde salió Robin Williams y pues muchas sorpresas si Jorge mira yo cuando me enteré que iban a sacar una nueva Jumanji yo pensé que era un remake o pensé que era un reboot realmente no recibí con mucho grado esa noticia porque hay películas que tu ves que te gustan mucho y que las pones como intocables como que ya si déjenla no la muevan por favor entonces anuncian una nueva Jumanji y anuncian que va a salir Dwayne Johnson que es la roca que lo hemos visto en muchas películas de acción entonces yo pensé que la película iba a estar más orientada hacia acción no me gustó la idea después me enteré que estaba también involucrado Jack Black un genial comediante entonces dije ah ya va a ser entre comedia entre acción me late me late ya empezó a llamar la atención vi los trailers y te puedo decir que es una película bueno les puedo decir porque tú ya la viste que es una película excelente muy divertida unos efectos especiales maravillosos porque bueno pues fue 22 años después you pick a character and then you're that person in the game should we play my god fridge yum fridge who are you me Spencer Martha yeah I think we got sucked into the game and we've all become the avatars we chose so that means Bethany I'm an overweight middle-aged man I have to warn you I think I'm a very strong puncher that is insane what is this game it's gonna bring you down ah caray y el gorrito que ahora te lo pusiste no sé mi sudadera es mágica entonces déjamela quito yo creo que por el frío te decía Jorge que aparte de los efectos especiales que están geniales porque bueno son 22 años de diferencia entre una película y otra las actuaciones hay una muy buena química entre los cuatro actores principales que es como ya les mencioné Dwayne Johnson la roca Jack Black la actriz Karen Gillan que ya la vimos en guardianes de la galaxia y también un comediante genial de color que se llama Kevin Hart no confundirlo con otro comediante también que se llama Kevin Hart pero son dos comediantes diferentes muy buena química entre ellos cuatro y también lo que me gustó de esta película o lo que les recomiendo es que vean la película la primera la de Jumanji la de Robin Williams la del 95 y después vayan a ver la del 2017 porque no es necesario que la vean si quieren si no la han visto incluso y van a ver Jumanji en el 2017 si le van a entender si les va a gustar etc etc pero si hay una secuencia cronológica porque la película como lo mencionabas comienza exactamente donde termina la primera la primera termina más o menos en el 95 esta película empieza en ese en ese tiempo el juego de mesa se convierte en un videojuego como es como un videojuego como un Nintendo 64 más o menos y ya en estos años lo encuentran los chavos los cuatro chavos que el juego se los traga y que se convierten en los personajes del juego que son estos cuatro actores que mencionamos esta película tiene muchas referencias a videojuegos muchas no a ningún videojuego en específico sino a situaciones de los videojuegos a lugares comunes en los videojuegos a diálogos sobre todo esos videojuegos de los años 90 nos recuerda mucho a esos videojuegos de los años 90 ¿Algo más que quieras agregar Jorge? Pues nada nomás platicarles de los efectos especiales una clara evolución del 95 al 2017 obviamente que han mejorado mucho guiños referente a la película primera y pues básicamente que es muy buena película es muy divertida la película se estrena el 21 de diciembre si ven esta cápsula antes hagan planes para este fin de semana si no pueden verla durante las semanas y si les toca ver esta cápsula meses o semanas después si gustan, si ustedes nos sugieren, por favor manden sus comentarios e inclusive podemos hacer un especial hablando de Jumanji así que pues ¿algo que agregar? Sí, como no, digo, podría agregar mucho pero el video es cortito esta película de veras es muy divertida, vayan a verla Jack Black se lleva la película además salen una buena temporada que es la temporada navideña no es una película prácticamente navideña pero sí es como de temporada navideña como para ir a verla, cerramos bien el año y aparte se siente tú ves la película y es un respiro entre tanta película de superhéroes y no me malinterpreten, a mí me encantan las películas de superhéroes pero vimos muchas durante el año entonces ver esta película es un respiro porque vas a ver una película con algo, realmente no te esperas lo que pasa te ríes, te relajas, no vas a ver los detalles como las películas de superhéroes entonces yo les recomiendo realmente que vayan como decía Jorge, si ven este video después del 21 vayan a verla si lo ven antes pues espérense tantito se programan y nos invitan y también pues agradecerle a Sony Pictures sigan sus redes sociales y también a Jorge Baez sigan sus redes sociales por la invitación a esta película de Jumanji genial, vayan a verla bueno y ya lo saben suscríbanse al canal por favor, manita arriba y nos vemos en el cine